Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, ambos medios del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Hoy es 12 de marzo de 2024 y tenemos un nuevo programa de escenario internacional y tengo el honor de contar con mi amigo Aitor Céspedes Suárez y que nos va a hablar de la situación o de las relaciones de España y Marruecos y también de la creciente influencia de Marruecos en su área de influencia. Así que muy buenos días Aitor, ¿cómo estás? Muy buenos días Marte, bien y el honor es mío de compartir el programa contigo. Esto como siempre es recíproco y bueno pues vamos a empezar. Si te parece ¿cómo están las relaciones? Que yo creo que en cierto modo es también entre España y Marruecos, aunque siempre tengamos ahí algunas sombras, algún pequeño chantaje, en fin, ¿cómo ves la situación a día de hoy? La relación entre Estados es buena, de hecho es muy buena. Además que tradicionalmente España ha tenido una buena relación, bueno tradicionalmente en las últimas décadas España y Marruecos han tenido una muy buena relación a todos los niveles. Políticamente, a nivel de seguridad, por ejemplo la colaboración contra el terrorismo yihadista. Marruecos es un actor muy importante que intercambia la información constantemente con los servicios de seguridad de España y económicamente también. Tenemos muchísimas inversiones dentro de Marruecos. Aquello cuando se decía, bueno, es que España no puede romper relaciones con Marruecos porque tiene muchas empresas que invierten ahí. Como si eso fuera un problema de España. Bueno, pues es un problema de España, pero es un problema mayor de Marruecos, ¿no? Porque el dinero en todo caso va, o sea, se está invirtiendo dinero allí, aunque luego sean las empresas españolas las que reciban la mayor parte de los beneficios. Luego está el tema que has hablado de los chantajes, ¿no? De cómo estos dos estados que tienen buenas relaciones. Bueno, dos estados. A mí me gusta llamar Marruecos más reino que estado. En general es un reino y España es un estado. Siendo buenas, Marruecos se permite hacer ciertos, como tú muy bien has dicho, chantajes sobre todo con el tema de Ceuta y Melilla. Y siempre España tiene una acción aparentemente muy, pues muy blanda, por no decir, muy débil, incluso a veces que aparece de vasallaje, ¿no? Bueno, eso lo podemos hablar alrededor del programa. Quizá tenga que ver precisamente con la transición, ¿no? Con aquella marcha verde. Siempre se ha especulado que esa persona a la que se ha llamado rey, que es Juan Carlos de Borbón, tenía algún tipo de lazo especial con Mohamed VI, etc. Bueno, y con su padre antes que... Padre con Hansa, en segundo. Exactamente. Y, bueno, abundando en esto de las inversiones, creo que una empresa española se ha hecho adjudicataria de la construcción del mayor aeropuerto que va a haber en Marruecos. No sé si es en Casablanca o... Creo que era ahí. Sí, bueno, aquí hay muchísimas empresas españolas en Marruecos. Parte del problema del campo, o parte de las reivindicaciones, ¿no?, que estamos viendo últimamente en el campo, bueno, en general de europeo, pero también en el campo español es... Bueno, es que a nosotros no se exige una condición en la Unión Europea, pero, a cambio, hay ciertos países con los que hay un tratado de libre comercio en productos agropecuarios, y entre ellos en Marruecos, y no se le exigen esos controles, ¿no? Por tanto, hay una ventaja competitiva en el caso de Marruecos. Pero es que la mayoría de los empresarios agrícolas dentro de Marruecos son españoles, que se fueron ahí diciendo, bueno, la mano de obra es muy barata, está cerquísima, porque estamos fronteras, literalmente tenemos una frontera terrestre, pero la frontera marítima es muy pequeña también, ¿no?, con el Mediterráneo. Los controles laborales no tienen nada que ver con los de España, y, por supuesto, los controles que impone la Unión Europea en cualquier término de pesticidas ecológicos, pues tampoco tienen nada que ver, ¿no? Por tanto, sale mucho más barato producir ahí, y es, pues, productos hortifrutícolas que entran a España y a la Unión Europea en general y compiten con productos de España y de otros países con desigualdad de condiciones. Marruecos no es el único país, también es Egipto, Sudáfrica, ¿no?, pero la verdad que el caso de Marruecos nos pilla literalmente al lado y, insisto, la mayor parte de los empresarios son españoles, los que están ahí. Sí, hace ya muchos años que los... la mina de oro aquella del mar de plásticos de Almería, cuando... hace algunos años que no voy por la zona, porque a mí me gusta mucho el Cabo de Gata y esto, y entonces, es que estaban montando invernaderos en la arena de la playa, porque el suelo ya no daba para más. Entonces, hace ya muchos años que muchos empresarios agrícolas de la zona de Elegido y por ahí, pues, se trasladaron a Marruecos. Y de aquí de Murcia también. Murcia, vamos, se le llama, ¿no?, la huerta de Europa, tal. Bueno, de Murcia y Almería, y muchos empresarios de Murcia, que todavía tienen tierras aquí, también tienen tierras allí en Marruecos, y lo explotan. Lo cual también es un ejemplo de las buenas relaciones, ¿no?, por ejemplo, para ser tratado de libre comercio, que lo tienen con la Unión Europea, no con España, pero todos los países miembros tenían que aceptarlo. Eso fue, no recuerdo mal, en 2011 o 2012, y España, el Parlamento Español, dijeron que sí. O sea, tanto el PP, con su inmensa mayoría absoluta, como el PSOE, que era la oposición, que podría haber dicho que no, aunque sí quisiera, y dice, bueno, como aunque diga que no, no vale nada, dijo que sí. O sea, que fue una mayoría realmente aplazante. Y luego hay otra cosa que es el pueblo saharaui. Uno, por propia tradición, pues siempre ha, con aquello de la Marcha Verde y demás, muchos españoles, con carnet de identidad español, pues dejaron de serlo, así de repente, ¿no? Entonces, luego, la política que se ha seguido con respecto al Frente Polisario, al pueblo, sobre todo al pueblo saharaui, ¿no?, pues ha sido la misma, independientemente del gobierno que hubiera estado, hasta el gobierno actual, que directamente, primero, acoge en un hospital al líder del Frente Polisario, y luego, los deja, bueno, digamos, sin una, siquiera con un, sin un apoyo moral, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué puede haber detrás de, 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 de esto? Es un tema muy curioso, y es una de las razones por las cuales se especula que qué relación tiene la familia Borbón con la familia Lahuita, ¿no?, con la dinastía marroquí, porque recordemos que durante la Marcha Verde es Juan Carlos el que tenía en ese momento el poder ejecutivo, y ordena a las tropas españolas decir, no, dejadlos pasar. Sí, sí. Y de ahí viene, ¿no?, esa Marcha Verde, que siempre se vende, o bueno, por parte de los medios marroquíos, muchas veces, o pro marroquíos, se vende como que era una marcha exclusivamente civil, pero sabemos que había militares también, ¿no?, era una mezcla entre militares y civiles, ¿no? Fue una idea astuta por parte de, de Marruecos, porque claro, dice, bueno, si me reprimen, pues siempre puedo achacar, mira, España, la potencia colonizadora, están matando civiles marroquíes, no, ta, 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 ta. Sin embargo, eso se podría haber disuallido perfectamente, y fue Juan Carlos que dio la orden de que no, y se retiraron las tropas españolas de ahí, dejándolas a Mercedes de Marruecos. Pero, entonces, claro, ahí tenemos el primer índice de decir, ¿por qué dijo que no? Siempre se ha especulado que Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una muy buena relación con Marruecos, también la tiene con España, y, pero es que luego toda la política seguida, desde ese momento hasta ahora, como tú has dicho, se ha seguido en el mismo orden, es decir, ignorando a todos los pueblos saharauis, dejando a Marruecos hacer. Es decir, se ha apostado por tener una muy buena relación con Marruecos, y a cambio que Marruecos haga todo lo que quiera con el Sahara. Y es curioso, porque en eso que tú decías antes, de los tentajes que hace Marruecos, Marruecos, por no hablar de la tentativa de invasión de Perejil, o mejor dicho, de la ocupación de Perejil, creo que fue por el 2000, por aquellos años, que luego se recuperó en su momento, pero a la imagen de eso, que es un hecho simbólico importante, tenemos un chantaje migratorio constante. Es decir, se habla de Turquía muchas veces, Turquía hace un chantaje migratorio y de algunos otros países, pero es que Marruecos lo lleva a decirnos más tiempo, y cuando Marruecos quiere algo o exige algo directamente a un gobierno español y el gobierno español no se lo da de forma automática, abre el grifo de la migración y cuando llega a un pacto lo cierra. Es decir, está usando la migración como estrategia política. Y sin embargo, ningún gobierno español desde entonces, al menos no de forma decidida, ha usado el tema del Sahara, porque el Sahara es un puñal en el costado de Marruecos. Porque dices tú, bueno, España abandonó el Sahara en su momento, ok, con Juan Carlos. Pero ahora mismo, estando en Marruecos, España podría, no digo ni siquiera armar al frente polisario, que son palabras mayores, pero sí podría hacer una presión diplomática para empezar dentro de la Unión Europea y de otros contextos internacionales e intentar debilitar a Marruecos, sin embargo, no lo hace, lo ignora completamente. Entonces la pregunta es por qué. Y ahí también se suman las especulaciones de que tendrá que ver con esa decisión de Juan Carlos, porque no tiene cabida que sea por orden de Estados Unidos, no tiene sentido ninguno. Y aunque Estados Unidos presionara, tú por mucho que te presione Estados Unidos, puedes decirle, con esto no. Porque España sigue siendo un muy buen aliado de Estados Unidos. Es decir, España es mejor aliado de Estados Unidos ahora mismo que Marruecos de Estados Unidos. Además que entre campos sean aliados. Entonces, es curioso que de forma estratégica, pues España no tenga el Sahara como una baza con la que jugar para decirle, oye, tú y yo somos aliados y a España le viene bien que Marruecos sea su aliada y a Marruecos le viene muy bien también que España sea su aliada, pero nos respetamos. Es decir, tú los chantajes esos nos los quitamos que si no presiono yo, por ejemplo, por la parte del Sahara. Y sin embargo, eso es que no lo ha hecho en ningún momento. Hay una tercera pata en esto que es Francia. Francia, como cualquier país, me atrevería a decir, y esto es una opinión, no es criterio, que la Unión Europea, bueno, pues es un club donde todos van contra todos. Entonces yo, esto que ocurre ahora en España, la amnistía y los subproductos que está dando la oligarquía de partidos, que no se va a acabar de momento. en la asamblea del MCRC en Orjima, que te perdiste y fue una maravilla. Bueno, pues comentando con unos y con otros, pues la partidocracia española, pues esto va a implosionar. Yo creo que no sabes que los otros esperan su turno. Pedro Sánchez ha abierto un camino, que es el camino constitucionario. Y entonces, estas relaciones o esto que puede pasar en España, a toda Europa le interesa. O sea, que España se debilite, pues es bueno para Francia, para todos los demás países. Igual que si se debilita Francia, sería bueno para España. Francia ahora mismo está intentando ser el capataz de la granja europea con respecto a la guerra de Ucrania, con las afirmaciones estas del paraguas nuclear, en fin. Puede sonar como una baladronada, pero lo ha dicho. Y es la única potencia nuclear continental, Francia. Entonces, me gustaría saber qué hay, o si hay algo entre Francia y Marruecos que pueda afectar a España. Bueno, yo creo que a Francia en general, dentro de la mentalidad francesa o de la mentalidad política, digamos, de alta política francesa, sí que le puede interesar que España no sea fuerte. Tampoco que se debilite mucho, porque a España es muy débil, que se convierta en algo completamente caótico, no le interesa a Francia. Igual que a nosotros no nos interesaría que Francia fuera un gran problema. un caos tremendo, pero que fuera débil, sí, o que no, por lo menos no subiera demasiado para hacer una competencia directa. Francia ha sido aliada también de una aliada tradicional de Marruecos. Recordemos que Marruecos se dividió en dos protectorados, la parte del RIFS, la parte del RIFS la quedó como protectorado España y el resto se lo quedó Francia. Y desde que se independiza Marruecos, pues el mayor aliado ha sido Francia. De hecho, si no recuerdo mal, cuando precisamente se hace la ocupación por parte de Marruecos de Perejil, creo que Francia no mostró ningún apoyo así directo a España, como que tardó bastante, que era en la época de Chirac, estaba Chirac, como que como que fue bastante eterno. Bueno, si te quedan un peñón, ya sabes, pero eso es lo de siempre. Si te quedan un peñón, a lo mejor mañana van a por el siguiente y al pasado a por el siguiente. Y en ese sentido, Francia es un escollo, pero, volvemos a lo de siempre, es un escollo, pero por la debilidad de la política española, de la política internacional española, si es que se puede llamar que tiene una política internacional propia, porque hay una cosa que dudo, España tiene una política internacional propia al margen de la Unión Europea, por ejemplo, porque Francia sí la tiene, porque Italia sí la tiene, Polonia sí la tiene, por ejemplo, al margen de la Unión Europea y al margen de la OTAN, porque un aliado aparentemente natural ante un Marruecos que de vez en cuando se te pone altivo, porque Marruecos tiene una política exterior, por un lado bastante hábil, pero por otro lado bastante altiva y a veces se ha pasado de rosca. Y al pasarse de rosca llegamos de la habilidad a la torpeza y de hecho es lo que le ha pasado ahora con Francia, con el tema del espionaje, aquella famosa, no recuerdo cómo se llamaba el caso del espionaje de móviles, también afectó a autoridades francesas y sin embargo, Macron sí que le dio un toque a Marruecos diciendo oye, tú qué, y Marruecos dijo bueno, vale, y simplemente decirle oye, tú qué, pero un aliado estratégico aparentemente natural para España para ponerle freno a Marruecos es Argelia, sin embargo, España siempre ha sido muy tímida al meterse con Argelia porque Francia no quiere que España se meta demasiado en Argelia porque Argelia era colonia francesa y lo tiene como si fuera suya, sin embargo, los argelinos no pueden liberar a los franceses en su mayoría y, pero tan fácil como decirle a Francia oye, Argelia no te quiere y Argelia está con Rusia y ahora está cada vez más con China, déjame meterme a mí, o sea, incluso hablarlo así o déjame o no me dejes aunque no me dejes yo me voy a meter ahí porque a mí me conviene, me conviene para mis intereses y tampoco te perjudica a ti realmente pero bueno, no deja de ser un juego político que si te perjudica pues oye, Francia a veces hace cosas que perjudica a España dentro del juego internacional y entonces entre esa alianza tradicional de Francia con Marruecos y que también ha hecho que España tenga unas relaciones más bien tímidas con Argelia pudiendo tener y la lógica te dice que pueda tener unas relaciones bastante más intensas pues digamos que hay una especie de veto francés que lo gobiernan seguido pero insisto el culpable es Francia lo gobiernan españoles pues hombre Francia está presionando pero es que es lo más que presione porque eso son sus intereses todo el mundo juega a sus intereses el problema es cuando hay un jugador que no juega a defender sus intereses que en este caso es España esa es la esa es la cosa que no parece que haya una defensa de de los intereses españoles ni siquiera de las de los españoles porque el caso este del periodista no sé cómo se llama que lleva preso en Polonia un montón de tiempo no hacen nada o sea dónde está la política exterior española que no se ocupa de una sola persona dentro de un país de la Unión Europea bueno pues de monas en Bélgica tan felizmente cuando nos vamos discusa pero no estaba preso entonces ¿para qué sirve una Unión Europea que a la hora de España necesitar algo de este club malévolo esa es mi opinión malévolo no no te ayuda no puedes sacar a un compatriota yo no sé si tiene delitos o no tiene delitos al parecer llevaba sin sin una acusación formal pues lleva ahí un montón de tiempo ¿no? ¿qué pasa con este con este hombre? ¿por qué España no hace sus deberes? España tiene una posición débil ¿para qué le sirve a España la Unión Europea en la práctica? pues para financiar su deuda básicamente y poco más y recibir préstamos es decir para la política interior que eso si nos vamos pues desde la guerra contra el francés prácticamente la política española ha sido todo política interior ha tenido cosas de política exterior pero ha sido muy tímido ha sido muy tímida y se ha centrado siempre en su en su patria interior pero es que la transición para acá de forma mucho más descarada se ha centrado en su política interior y luego pues no sé qué negociaciones si es que ha hecho negociaciones imagino que sí pero no lo sé habrá hecho España en este caso concreto la diplomacia española pero desde luego no ha dado ningún tipo de resultado por lo que no se habrá puesto fuerte recordando que España es actualmente la cuarta economía de la cuarta es decir la cuarta economía que además si no recuerdo mal la quinta está bastante lejos que son Alemania Francia Italia y España España tiene un peso potencial tiene un peso económico importantísimo por ser la cuarta economía pero potencialmente podría tener un peso político muy grande pero no lo tiene pero porque no hace actos de presencia Francia lo tiene Alemania lo tiene Italia oye a su modo también lo tiene pero sin embargo tenemos un país como Hungría que es muy chiquitito y vemos como mete mucha presión es decir Hungría es el ejemplo perfecto no oculta lo que haga eso es independiente un país muy pequeñito de cómo en ese caso el gobierno normal defiende lo que él considera sus intereses y consigue y consigue cosas sin embargo España con un peso mucho mayor y potencialmente mucho mayor pues no hace absolutamente nada pero es voluntad política en este caso estamos hablando de tener voluntad política es que ¿crees que puede tener relación esto con el proceso de desnacionalización que está sufriendo España ¿no? que España se puede criticar pero puedes criticar a tu madre pero de ahí asesinar a tu madre o a renegar pues hay un hay un paso ¿no? entonces yo no sé si este proceso de desnacionalización y no me refiero a un hecho de ser nacionalista que yo no lo soy vamos en absoluto entonces no pero sí el lo que es la la realidad que es es tu país entonces este este desapego yo creo que que viene desde desde el Estado ¿no? puede ser una de las de las causas por las que España no tenga una política exterior más firme o pueda hacer valer el peso que tiene en Europa como si hace por ejemplo Hungría que es un país pequeño como comentas ¿no? Pongo un ejemplo de Hungría porque es un país pequeño porque podemos poner el ejemplo de Francia y de bueno porque Francia es el segundo país de la Unión Europea normal que tenga su peso ¿no? y Alemania primero normal que tenga su peso pero el ejemplo de Hungría es muy sintomático por ser precisamente un país muy pequeñito en sentido económico democrático y de capacidad o potencialidad de poder de cualquier tipo es que la pregunta que me hago ante la pregunta que tú has hecho es que fue antes el huevo o la gallina es decir ha sido la propia política de los diferentes gobiernos la que ha creado ese proceso de desnacionalización que han llamado esos mismos gobiernos que también han renegado de tener una política exterior bastante presente o es al revés hay una masa social desnacionalizada por usar otra vez el término que has empleado y eso provoca que los gobiernos yo creo que viene de arriba a abajo esa corriente ¿no? y por otro lado tampoco creo que es algo que afecte exclusivamente a España quizás España la afecta con mayor intensidad pero uno mira a Francia y el patriotismo francés cada vez está ese patriotismo clásico francés no es tan fuerte como el que era antes ¿no? yo creo que es un proceso de cultura de lo que eso que se llama occidente pero bueno por especificar geográficamente que tenemos en Europa occidental y bueno podríamos meter a Estados Unidos y a otros países que si bien tienen diferentes grados de intensidad sí que parece que hay un pues eso ese proceso ¿no? cada vez de bueno esto puede venir también como como siempre del mundo anglo que diría un compañero nuestro ¿no? el divide y vencerás que también les ha ido a en su conquista por la hegemonía y la consiguieron ¿no? primero el imperio británico y después los Estados Unidos pero también le afecta al mundo anglo cuidado es que al final son corrientes culturales que ahí Francia también tiene mucho que decir Alemania también la escuela de Frankfurt en mayo de 68 fue una revolución cultural todo esto que podemos llamar el postmodernismo con su diferente variante y también le afecta al mundo anglo mira como en Estados Unidos también con esa división radical social que hay y parte de esa división tiene que ver con qué es el estadounidense y qué no es el estadounidense en el fondo todo esto viene de la revolución brancesa porque esto es la evolución de la evolución o el desarrollo del desarrollo sin añadirle un carácter ni peyorativo ni positivo a lo de desarrollo ni evolución pero porque claro cuando se dice el poder está en la nación cuando se hace el foco está en la nación ¿qué es la nación? y ahí ya pues surgen mil debates claro es que fíjate que la palabra nación o nacionales ciudadanos esto viene de la revolución francesa en España llamar nación tiene como un sentido peyorativo hombre yo creo que aquí sobre todo el enemigo es la ignorancia entonces llamarle pueblo a la nación o nación al pueblo es básicamente lo mismo pero depende para pero para quién para quién entonces el el abducido político de la partidocracia española es de dos tipos el de la derecha o supuesta derecha falsa y la falsa izquierda también a la falsa izquierda hay que decir pueblo y a la falsa derecha hay que decir nación y el significado es básicamente el mismo entonces estamos en un en un en una partida de ping pong de eufemismos absurdos que no llevan a ninguna parte sino al entretenimiento y a la distracción del personal sí ahí hizo mucho daño pero bueno hizo mucho daño el fascismo el nazismo y el franquismo pero también hizo mucho daño que lo que sucedieron a todos esos movimientos no dieron la batalla por la palabra como franco hablaba de la patria española de la nación española pues para él porque como que se apropió de él bueno la nación española en la patria española existía mucho antes que franco franco no la inventó y siguió existiendo después y se apropió de los símbolos bueno pero pero porque también se abandonaron por el otro lado no sé si me explico es decir claro cuando dice no no la nación somos todo la tal con nuestra pluralidad de ideas lo que pasa que también en la etapa republicana pues había como se dice ahora había un pollo de mucho cuidado porque bueno pues la izquierda era revolucionaria pero no toda se montó una revolución en plena guerra civil otra se había intentado montar antes la del 34 que si no llega a ser por la represión de Asturias pues eso no hubiese llegado a ningún sitio porque el único el único sitio la única zona donde donde tuvo arraigo fue en Asturias en Cataluña no pasó nada y en el resto de España no pasó nada o pasó muy poco o pasó muy poco entonces sí lo que dices pues es cierto se abandona pero vamos yo y esto a nivel personal soy hijo de padres viejos evidentemente ya fallecieron pero también padres de amigos que estuvieron en el bando republicano no tenían ningún empacho en ser españoles pero hasta la hasta la muerte porque pues fueron a combatir por su república exactamente pero la república española no por una idea de república así fantasiosa y tal ¿no? con cuántos soldados de mando republicano morían diciendo viva España porque se decía pero es que incluso dentro del partido comunista español que ah que se fueran internacionalistas y tal y bueno había personajes que era por la parte española pero es que incluso voy más allá dentro de la CNT tú escuchas de no no hay que hacer esto por España pero por España entendiendo por bien del pueblo español que es lo que ha dicho la nación española el pueblo español y sin embargo esa es una cosa que se olvidó muy pronto una vez que muere Franco y se inicia esta transición se tiene como por lo visto en los primeros años sí que había algunos movimientos supuestamente de izquierda que hablaban de patria pero eso se abandonó se abandonó muy rápido y ahora decir patria y decir nación o hablar de patria o de nación o decir a mí me encanta la patria española o a mí me encanta la nación española pues directamente te tachan bueno se tiene ese franquista o bueno o de ese lado ¿no? de la experiencia que tiene que ver una cosa con la otra sí pues decía que la ignorancia es el enemigo a batir en todo sobre todo en la conquista o la aproximación a la hegemonía cultural ¿no? tantas veces hablaba de un Antonio o la teoría de Antonio Gramsci ¿no? pero bueno esto es curioso y esto es curioso disculpa porque es que el término la conceptualización de la nación en el fondo en su momento es de izquierda es que era la izquierda estamos sustituyendo que fue el intento que existió a Dios que es lo que nos aglutina a todos bueno a la monarquía ¿no? de origen divino de origen divino y sobre todo tradicional por la nación pero claro eso luego tuvo muchas derivadas entre bueno tuvo todas las derivadas posibles y entre ellas el fascismo y entre ellas el nazismo y bueno pues como que a raíz de eso se fue abandonando ese tema bueno pues volvamos volvamos a Marruecos que hemos hecho un viajecito como hace bueno no sé qué tal tiempo hace el Murcia aquí hace un día muy bueno hoy hace un día precioso aquí sí, sí hace un día está saliendo ya el azar y hay unos olores muy bueno qué bueno los naranjos y me encanta yo para eso tengo que subir al pueblo y en mayo florecerán las jacarandas que es un espectáculo bueno pues volvamos con Marruecos y sobre todo a su política internacional y a su zona de influencia comentabas antes que si hay alguna guerra que pudiera tener Marruecos sería con Argelia ¿cuál es la posición de Marruecos ahora mismo en el norte de África? tenemos Túnez que no sé cómo está Túnez Libia aunque eso ya les queda lejos pero bueno cada vez que se ha metido o hemos metido Occidente en las manos en algún país de estos acaba de ser un desastre fatal fatal acaba de ser un desastre el Marruecos está teniendo bueno es que lleva mucho tiempo una actividad diplomática muy buena y muy hábil muchas veces de compra de voluntades y en el norte de África no tiene tanta influencia pero lo que es en el sur sí en el sur del Marruecos me refiero en lo que es ya el África Negra de hecho había hay un proyecto no sé si se ha llegado a iniciar o no habían dos proyectos Nigeria tiene mucho gas y mucho petróleo y había dos proyectos de hacer un gasoducto y un oleoducto el más fácil era atravesando Nigeria de sur a norte pasando por Chad y atravesando Argelia y de ahí pues va directo poder ir a Europa y el otro era costeando toda esta barriga que tiene África todo el Golfo de Guinea yendo para arriba y llegándose a Marruecos Marruecos estaba apostando mucho por ese gasoducto porque le beneficiaba Argelia estaba apostando por el oro por el que es una línea y se pone más corto eso se está construyendo eso por lo menos las obras han empezado pero ignoro si el otro se ha empezado o no y tiene una posición muy importante dentro de la Unión Africana pero a raíz de financiar proyectos Marruecos no es un país comparativamente con España con el estándar de la Unión Europea no es un país rico todo lo contrario pero dentro de África pues es un país bastante potente económicamente entonces pues ha ido a las diferentes guineas a la propia Nigeria a Mauritania a Mali y entonces ha conseguido bastante influencia en el norte de África tiene un problema que es Argelia que Argelia es el país más grande de África es uno tiene bastantes más habitantes que Marruecos y tiene mucho gas y mucho petróleo cosa que Marruecos son Marruecos no tienen ni gas ni petróleo y como Marruecos tiene ese proyecto que nace a mediados del siglo XX del gran Marruecos que incumbe o aparte de Argelia de hecho tuvieron la guerra de las arenas en la etapa de Abdelkrim también se hablaba ya también del gran Marruecos que es una ilusión nacionalista marroquina exacto que luego la monarquía cogió abrazó es decir la monarquía que estaba en el exilio para asegurarse que Marruecos no se iba a convertir en una república se alió con los nacionalistas y abrazó la idea de gran Marruecos y básicamente ha sido sustento hasta hace poco del reino de Marruecos y eso abarca una parte considerable dentro de Argelia también en Sáhara también partes de Mauritania y eso desembocó por ejemplo en los años 80 una guerra entre Argelia y Marruecos que se llama la guerra de las arenas y Argelia y Marruecos son el gran rival el gran enemigo de Marruecos es Argelia y el gran enemigo de hecho el único enemigo que tiene Argelia es Marruecos porque Argelia es un país que tiende a ser bastante neutral en casi todo pero ante un vecino que te está diciendo oye me quiero quedar con parte de tu territorio o ante un vecino que está financiando al pueblo verde verde norte de Argelia para crear disturbios pues Argelia evidentemente dice oye tú me estás tocando las narices te estoy diciendo que no me ha tocado que me sigues tocando pues por tanto eres mi enemigo y voy a actuar en consecuencia y luego Túnez Túnez en general ha sido bastante neutral pero con la llegada de este nuevo presidente Caixá sí que hubo un momento de bastante tensión entre Marruecos y Túnez y al recibir el presidente Túnez que es un país muy pequeñito que está económicamente manteniendo equilibrios como puede recibió al jefe del Frente Polisario y Marruecos se cabreó protestó y retiró a su embajador de Túnez y qué dice el presidente pues retiro ya al embajador de Túnez de Marruecos y no pasa nada digo porque aquí cuando el hecho que has nombrado antes en secreto que ya da vergüenza en secreto se coge al frente del Polisario y se le llega a un hospital de Navarra y se hace en secreto para que no se cabre Marruecos es que es vergonzoso que se entera que hace en secreto pero Marruecos se entera probablemente por lo de Pegasum a través de las piezas que le pegan se entera y entonces Marruecos retira al embajador de España y fue como un drama ay madre mía no mismo si lo hizo Túnez después que era un país mucho más pequeñito luego no pasa nada hablaron se resablecieron las relaciones entre Túnez y Marruecos y luego está el país no sé si es el más rico de África yo creo que sí pero me puedes contradecir porque el que sabe ese eres tú tenemos a Nigeria Nigeria es el país más tiene 80 millones de habitantes lo tiene más creo que tiene 200 y pico ¿sí? una idea que sí se puede mirar rápido pero creo que tiene 200 y pico o 100 y largos o 200 y pico entonces esto es un país muy importante con muchísimo petróleo con unas desigualdades terribles entre la ciudad y el campo pero no recuerdo ahora el nombre de la capital de Nigeria está Abuja pero Abuja creo que era la capital financiera y luego está la capital política que tampoco recuerdo bueno pues el caso es que es una ciudad de rascacielos que parece que está en Singapur sí es verdad está muy bonita sí entonces unos planes urbanísticos es que hace fíjate que no lo he mirado para para esto pero hace unos meses estuve echando un vistazo y encima tiene una planificación urbanística absolutamente occidental hay algún tipo de rivalidad por ser el mejor amigo de Nigeria entre Marruecos Argelia y los que le pudieran hacer sombra a Marruecos hombre con el tema del proyecto de los gasoductos da la sensación de que sí pero Nigeria se está dejando querer por todo el mundo Nigeria no lo ha apostado excesivamente por Argelia ni por Marruecos porque Nigeria sigue su política como es normal aparte su esfera de influencia está muy lejos realmente geográficamente de Marruecos porque África es un continente inmensamente grande y si cree que puede sacar beneficio con ese gasoducto en Argelia y con el de Marruecos pues hará los dos y cree que va a sacar más con uno pues sacará con uno la forma de Nigeria también es un país muy complicado tener muchos habitantes no te implica que por sí seas una potencia a veces puede ser problemático tener muchos habitantes y tiene problemas sobre todo en el norte de grupos terroristas bastante fuertes el clásico enfrentamiento de pastores y agricultores la desertización del norte de Argelia que es uno de los grandes problemas de África que afecta a Mali que afecta a todos esos sitios donde se estaba metiendo la Wagner que se están metiendo ahora las Nueva África que ha llamado Rusia en sustitución de la Wagner en África y tiene mucho que ver también con la desecación de pastores y de cultivos entonces es un problema que tiene que resolver Argelia es Argelia de Nigeria no sabemos si lo resolverás si lo haces y lo hará pronto y a qué costa y a qué precio pero es uno de los países más influyentes de toda África y bueno pues nos queda un tema que son los Estados Unidos y su relación o el peso que pueda tener España y Marruecos lo que respecta a las relaciones con los Estados Unidos que nos guste o no nos guste pues son los amos vamos del tinglado aunque ahora están perdiendo muchísima influencia y están perdiendo la hegemonía si no lo han perdido ya bueno el tema de la hegemonía con Estados Unidos no sé si será desde que el mundo global porque podemos hablar de tiempo antiguo donde había cuatro reinos y se hace un poco de trampa pero desde que el mundo es global creo que el único periodo en el que ha habido una potencia que claramente es la dominante ha sido desde los 90 hasta el 2010 más o menos que ha sido el caso de Estados Unidos porque podemos hablar de la monarquía hispánica pero es que la monarquía hispánica tenía el imperio otomano también todos esos apogeos y le hacía cara cuando decían la monarquía hispánica sí sí pero el imperio otomano potencialmente le hacía cara y luego había otros imperios también que podían hacer más o menos cara a ese poder sin embargo desde la caída desde la desintegración de la Unión Soviética hasta alrededor de 2010 ha habido una hegemonía realmente aplastante en Estados Unidos como único y no es normal eso es una anomalía lo normal es que había varios bloques de potencia que es lo que ahora se está volviendo por China y quien suja también al margen de China pero bueno con respecto a lo que relación de España y Marruecos a Estados Unidos lo que le conviene es que el estrecho de Gibraltar sea seguro es su prioridad y para eso le conviene que España y Marruecos se lleven bien es decir que no haya ningún conflicto porque un conflicto entre España y Marruecos significa que el estrecho de Gibraltar inseguro al menos durante un tiempo y es uno de los nudos comerciales más importantes nos recordamos de cuando se bloqueó aquel barco en el canal de Suez que armó armó un jaleo bueno por decirlo de forma así un poco coloquial y pues con el estrecho de Gibraltar puede pasar algo similar también es decir que son dos nudos bueno y luego lo que está pasando ahora en Bapalmander con los subtíes el bar rojo tiene su puerta en el norte que es en el canal de Suez y su puerta al sur que es Bapalmander y sin embargo Estados Unidos interviene porque dice bueno que aquí hay una amenaza muy importante para el comercio mundial un comercio que le interesa a Estados Unidos que le interesa también a la Unión Europea por ejemplo y por tanto todos esos puntos tienen que estar seguros que el canal de Suez Bapalmander y por supuesto el estrecho de Gibraltar entonces a Estados Unidos le conviene que haya un equilibrio y que no haya conflicto eso que se dice muchas veces no es que Estados Unidos va a apostar por Marruecos para que haga lo que quiera con España no pero tampoco va a apostar por España para que haga lo que quiera con Marruecos no eso lo impediría entonces va contrapesando que es lo que le conviene ahí quería llegar antes de darle al botón de grabar habíamos comentado lo de la base derrota porque hay muchos como diría Pedro Manuel muchos plumillas que luego dicen que son periodistas directamente dan noticias noticias falsas el otro día que no sé en qué cadena lo vi diciendo que Marruecos pertenecía a la OTAN me quedo como una araña boca arriba ¿no? o sea ¿por qué dicen esto? por por inseguridad por ignorancia o lo que sea entonces que si bueno pues se comenta sobre todo en los medios bueno todos están ideologizados no hay periodismo independiente ¿no? que en los Estados Unidos iba a cambiar el peso de España como aliado por el de Marruecos ¿no? iba a cambiar como aliado preferente a España por Marruecos esto que no es verdad pero tiene alguna parte de verdad o es todo un una cosa que Marruecos haga ejercicio militar en conjunto con Estados Unidos que los ha hecho y con la OTAN que los ha hecho que los ha hecho también como los hace con Rusia porque Marruecos no es enemigo de Rusia Marruecos se lleva muy bien con Rusia y se lleva muy bien con Estados Unidos ¿no? Walker Heller se lleva muy bien con Rusia pero no se lleva más con Estados Unidos es que a veces como nos miramos desde nuestra óptica de Europa occidental pensamos si te llevas bien con Rusia te llevas más con Estados Unidos y viceversa no, no absolutamente nada que ver ¿no? y en realidad bueno la base rota no tiene ningún sentido básicamente es una de las bases más importantes que tiene y más grandes que tiene Estados Unidos ahí ha invertido mucho dinero durante mucho tiempo en 2021 lo estábamos comentando antes fue una de las veces que también ha invertido ese dinero y además España es un país mucho más fiable que Marruecos porque eso no lo hemos hablado pero Marruecos en política interna no es tan estable como pueda parecer ¿no? porque siempre vemos bueno Marruecos como un reino monolítico que lo tiene todo controlado y sin embargo vemos España y dice esto es un caos ¿no? que si los independentistas por aquí pues por mal que nos pese la oligarquía de partido bastante sólida yo pienso como tú no creo que a corto plazo vaya a caer creo que es un régimen todavía bastante sólido otra cosa que se está enviando fisuras pero bueno como se ven fisuras en un edificio a lo mejor se cae a los 30 años ¿no? y sin embargo la política interna de Marruecos es bastante delicada es decir mañana podría caer la monarquía por ejemplo en Marruecos y no sabemos qué pasaría a nosotros no nos convencería que cayera la monarquía de Marruecos porque sabemos que por lo menos mantiene una seguridad y es un actor con el que se puede hablar pero si cayera la monarquía no sabemos qué surge de ahí puede surgir una especie de república islámica con hermanos musulmanes en la cabeza que pues que tenga una serie de discursos que sean negativos para los otros ¿no? y también lo podría ser contra Estados Unidos sabemos que en el mundo árabe existe un cierto arraigo antioccidental y con antioccidental es sobre todo antiestadounidense y eso también el pueblo aunque decir mundo árabe es ingenérico es como decir occidente es decir alemán y España no son el mismo pueblo ni la misma cultura pero dentro del pueblo marroquí sí que está entonces es mucho más seguro para Estados Unidos tener una base clave como es la derrota en España que en Marruecos o lo que pudiera pasar mañana porque aunque cambiara un régimen en España la semana que viene se cae el régimen se proclama una república constitucional ¿no? o otro tipo de régimen aún así mucho más probable que fuera más estable que si mañana cayera el régimen de Marruecos y se creara otro y solo por eso es que le conviene a Estados Unidos eso me parece muy interesante por desconocido porque hace algunos años bueno pues siempre se hablaba de los Tuareg del sur que que iban a su bueno pues ellos tienen sus propias tradiciones y entonces iban un poco por su cuenta pero ¿cuáles pueden ser los motivos o las razones o que 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 pudieran incrementar el riesgo de desaparición digamos de la monarquía marroquí? pues por un lado el motivo económico es un motivo importante cada vez hay más marroquíes que además por eso hay una inmigración marroquí importante no es que digan bueno vamos a España o a Francia porque porque me apetece ir ahí ¿no? por un proceso de conquista de vamos a recuperar a la Andalus y esto ¿no? vienen por motivos económicos y al mismo tiempo se ve la monarquía marroquí es la monarquía más rica del mundo de cómo puede ser una monarquía tan rica y como en Marruecos el rey nos genera tanto dinero y se lo que da la monarquía y reinvierte tan poco en la población marroquí es decir nos genera pobreza eso hay muchos cánticos eso se ve mucho como pasaba en Egipto ¿no? antes de la caída de Mubarak los centros de mayor actividad digamos de expresar más o menos libremente la opinión son la mezquita y los estadios de fútbol ¿por qué? porque es donde se reúne la gente ¿no? masivamente y donde el gobierno no puede decir no, no, no os reunéis aquí porque son muy futboleros y la mezquita por motivos por motivos obvios ¿no? y los campos de fútbol hay muchos cánticos diciendo de nos falta pan nos falta aceite nos falta tal pero la monarquía vive de lujo ¿no? entonces en ese sentido la monarquía está perdiendo bastante legitimidad luego por otro lado tenemos el movimiento un incipiente movimiento rifeño barra bereber que es la zona más pobre de Marruecos de hecho hasta hace unos años no sé si se crea siendo la frontera económica más grande del mundo quitando Corea yo creo que Corea no se ponía porque no hay datos de Corea del Norte era la frontera entre Ceuta y Marruecos y recordemos que Ceuta no es precisamente la región española más rica no estamos comparando con Madrid o con Barcelona o con Bilbao estamos comparando una de las regiones más pobres de España con la región más pobre de Marruecos y sin embargo es la mayor frontera económica del mundo quitando Corea eso también se ve porque hay muchas relaciones cuánta gente de Marruecos vive cuántos marroquíes viven en Ceuta y tienen relación con su familia dentro de Marruecos esas cosas también se ponen a hablar de las nuevas tecnologías y con eso hay una creciente oposición luego por otro lado hay ciertos esto es una cosa compleja también y bastante paradójica pero tienen toda su coherencia hay ciertos movimientos ciertas ideas que nacen o que vienen de Europa Occidental que en Marruecos se están permeando poco a poco temas de la mujer temas de la homosexualidad pero hay otros que no que son muy racionales entonces hay un difícil equilibrio que en general se está viendo en varios países del mundo Arabia Saudí por ejemplo se está viendo también como la Moraquía tiene que hacer unos equilibrios ahí muy delicados porque al final es lo que dice también Revijano muchas veces y tenía toda razón un gobierno tiene que ser el centro es decir no puede ser no puede el poder político dominante en este caso el gobierno no puede abogar solamente por una idea muy extrema porque se está dejando de lado a todo el resto de la sociedad pues tampoco podéis a la otra entonces tiene que ser más o menos la centralidad del tablero político y son equilibrio delicado y en ese aspecto sí que tiene se está delegitimando mucho a la propia monarquía de Marruecos luego para más sin ríe el rey de Marruecos casi nunca está en Marruecos el rey de Marruecos casi siempre está en Francia o tiene un palacio también en Guinea creo que es en Guinea también se rumorea que sea homosexual también tiene una relación tiene una relación muy extraña hay dos alemanes que son boxeadores de origen marroquí y tiene una relación muy extraña con esos dos boxeadores que le acompañan en todos lados sin tener ningún lazo de alta clase de simplemente en algún momento o lado los conoció y la verdad que en casi todos sus viajes aparecen estos dos boxeadores y además aparecen con situación de como que si fueran muy buenos amigos entonces eso tampoco está muy bien visto por la mayor parte de la sociedad marroquí y luego está la vertiente nacionalista de oye el gran Marruecos para cuánto que de ahí también pues esas amenazas institucionales o de Ceuta y Melilla que aún están siendo marroquíes Ceuta y Melilla porque claro tienen que dar ese discurso porque se abandona ese discurso a ese sector cuando tú has estado vendiendo constantemente eso porque la mayoría de los marroquíes se han criado así con Ceuta y Melilla serán marroquíes no digo que sea el único mensaje que se da el enseñanza marroquí pero eso no lo que se da igual que el Sáhara por supuesto es marroquí y de hecho una de las razones que se ha puesto bueno es que España no mete presente por el Sáhara porque si definitivamente Marruecos se quedara así en Sáhara sería un hecho que haría tan valer a la monarquía no sabemos si caería o no pero desde luego la dañaría notablemente entonces para conservar que la monarquía no caiga por toda esa serie de elementos hacen que la política interna de Marruecos no sea tan solida como parece todo lo contrario mucho menos solida que la española Fíjate y el Riff bueno siempre en los Riff es donde está el centro de todos los conflictos aparte de los toalers del sur que han sido siempre díscolos por mantener su forma de vida pero claro con los rifeños hay que tener mucho cuidado pero fíjate que esta Abdelkrin era rifeño era rifeño y bueno pues infligió una severa derrota a los españoles y a los franceses también que no se dice pero también lo que pasa que luego claro hasta en la política cultural se ha tratado de desterrar el español como lengua de en algunos lugares y se ha potenciado el francés también desde el primero con Hassan II y después con James VI y por supuesto el árabe que es la lengua el árabe del estar marroquí que es la lengua nativa de allí y de hecho se cree que una de las razones de por qué una vez independizado el reino de Marruecos tiene completamente abandonado el RIF es por eso por la herencia española porque había muchos rifeños hasta hace poco no sé si te acuerdo además se trató aquí los retortes vijanos hace unos cinco años así sería hubo una manifestación muy fuerte en el RIF porque no me acuerdo por qué alguien estaba vendiendo pescado y entonces algo pasó que llegaron unos guardias y lo mataron entonces hubo una manifestación y en esa manifestación o protesta que duraron varios días no muchas pero se vieron algunas banderas españolas diciendo mejor español saltábamos mejor son gente que no ha vivido bajo el pote todo el rifeño pero bueno lo que habrán escuchado de sus padres o de sus abuelos como un año lanzaron español y se cree con esto no estoy diciendo que el RIF va a volver a ser español que no va a volver a ser español ni que la mayoría de los rifeños quieran volver a ser españoles pero sí que se cree que una de las razones por la que se ha tenido completamente abandonado es por eso y aparte que siempre ha sido muy revoltoso y muy tumultuoso de hecho la mayoría de las guerras que de España contra Marruecos no era contra Marruecos era contra la tribu bere bere del RIF que tampoco obedecían al reino de Marruecos de ahí lo del protectorado porque el protectorado no lo mismo que una colonia es un sistema diferente y España guerra con Marruecos ha tenido poquísimas hemos tenido mucha más guerra contra Francia contra Inglaterra que contra lo que es el reino de Marruecos en sí sí que está cambiando en los últimos años cinco o seis últimos años es que parece que se han dado cuenta y dicen bueno si invertimos aquí en el RIF pues a lo mejor no son tan levantiscos y están empezando a invertir bueno ahora han empezado ya a invertir bastante en Tetuán en Tánger el puerto ese que están haciendo grandísimo y bueno pues para terminar Hector llevamos una hora pero tema Ceuta y Melilla ¿corren algún riesgo por parte de Marruecos? tema Ceuta yo creo de conquistarlas vamos yo no creo que la conquisten yo creo que si Ceuta y Marruecos acaban siendo marroquíes no lo veo muy probable pero tampoco lo descarto debe ser algo similar a lo de una marcha verde no como una acción militar aprovechando a población marroquí o de origen marroquí y de origen marroquí que vive en Ceuta y Melilla a mí me parece la opción más probable para intentar anexarse Ceuta y Melilla no sé hasta qué punto intentar algún movimiento político que que vaya de esa línea y busque un referéndum ¿no? pues bueno poco así pero no lo veo muy probable porque creo que se dice muy fácilmente que la población marroquí que hay en Ceuta y Melilla o en España en el resto de España y la de origen marroquí de verdad quiere volver a Marruecos yo no lo tengo nada yo no lo tengo nada claro que si estás saliendo no voy a decir huyendo estás saliendo de un país por qué motivo y quiere volver a ese país yo estoy convencido de que hay personas que sí estoy convencido de que hay personas que no lo que no tengo ni idea es de qué porcentaje puede haberlo pero cuando tú hablas con ciudadanos marroquíes y de origen marroquí incluso con personas nacidas en Marruecos esto claro no es un no es un porcentaje ¿no? es una cosa de calle de que uno habla muchas personas dicen no, yo no tengo pensado de volver a Marruecos yo no quiero volver a Marruecos y hay un debate ahí entre la comunidad marroquí dentro de España hay un debate interno muy intenso de si esto o no esto lo el tema del velo el tema de lo que sea decir oye estamos en España ¿quién va a volver a Marruecos? vamos a aceptar cosas de aquí porque es el parque que nos está cogiendo luego hay una resistencia que dice no, no tenemos que conservar nuestra cultura más fuertemente a veces son incluso más racionarios que los propios de Marruecos porque la gente que lleva aquí 20 años muchas veces como que que es normal se ha agarrado a sus tradiciones pero desde cuando él vino a Marruecos y luego vuelven a Marruecos también me lo han comentado y a veces veo cosas más entre comillas progresistas entre los marroquíes de Marruecos que entre los marroquíes de España que como que para mantener los orígenes pero hay un debate muy interesante entonces eso que muchas veces se dice también la quinta columna cuidado con la quinta columna yo no tengo nada claro de que se quiera volver al reino de Ceuta y Melilla son anteriores a Marruecos o sea como como plazas digamos españolas ¿no? sí bueno son anteriores al reino de Marruecos sí bueno esa es la justificación ese es otro tema sí Ceuta y Melilla nunca ha sido marroquíes ¿no? pero también depende de qué consideres la fundación de Marruecos lo que pasa es que ellos se justifican de los imperios de la media los almorá incluso uno anterior pero es como decir que aquí la Hispania romana era España ya entonces por tanto nos quedamos con Marruecos y con Italia y con Galia y con Lusitania ¿no? que era Portugal o que los visigodores en España que bueno hay un debate de cuando nace España como entidad política sí que los visigodores posteriormente pero bueno no nos vamos a meter en ese jardín aunque es muy interesante pero lo que es el reino de Marruecos en sí nace con nace al principio del siglo XVI es decir nace al final del siglo XVI además no nace en el norte nace en torno a Marrakes y se va expandiendo a lo que actualmente es Marruecos y curiosamente una cosa que no se tiene o que no se tiene mucho conocimiento comenzó siendo aliado de la monarquía hispana porque estaba el imperio otomano expandiéndose llegó a Sargel llegó a Saurán decía a las puertas de lo que hay en Marruecos y la reina de Marruecos dice sí sí muy musulmana pero yo quiero mi independencia entonces tenía apoyo de la monarquía hispánica para luchar contra el otomano que tuvieron guerra el imperio otomano y el reino de Marruecos pero bueno no aunque Ceuta y Milia hubiesen sido marroquí que no lo han sido nunca no tiene justificación es decir no tiene justificación claro tú puedes justificar lo que quieras con lo que quieras siempre se justifica por la historia lo hablaba hace poco con un profesor con mi director de tesis es decir la historia no vale para nada sin embargo todas las guerras se justifican en base a la historia absolutamente todas pero bueno reclamamos el Sáhara entonces tenemos derecho a reclamar el Sáhara no digo que es independiente el Sáhara español porque fue provincia Sáhara se le convirtió en provincia por cierto una cosa que nos hemos saltado la sacrosantísima constitución la sacrosanta constitución del 78 no te sé la ironía dice que no se le puede negar la nacionalidad española a alguien nacido en España se le negó el tribunal constitucional no sé si fue en 2018 o así dijo no no fuera nacionalidad dices tú esa es la sacrosanta constitución que muchos defienden y que no se puede tocar no se puede impedir pero sin embargo tenemos al tribunal de la sacro constitucional podemos llamar y negando la nación española la Sáhara o sea es que fue muy fuerte nacido no no es y no salió apenas en los medios bueno sí que llegó a salir no lo sé si llegó a salir en los medios por lo menos audiovisuales yo lo leí sé que en escrito sí en periódico salió pero en audiovisuales no y es fuertísimo pero bueno yendo a esa reclamación tenemos derecho a reclamar en Sáhara que fue provincia española tenemos derecho a reclamar Orán Orán fue española Orán de Sáhara durante un breve tiempo también nos vamos a Cuba nos vamos a Cuba y así tenemos un sitio así de vacaciones nos cansamos de Cádiz y de Mallorca o de más o menos nos vamos porque conquistamos Cuba que hay un movimiento en Puerto Rico son los reunificacionistas que quieren ser la autonomía número 18 sí es muy pequeñito pero sí sí está ahí está pequeñito pero pero creciente porque claro ellos son un no es un estado como los demás estados o los Estados Unidos es un estado asociado y la verdad es que viven bastante mal sí tienen lo peor de todo o sea es como ese término intermedio muchas veces de que no es ni colonia del todo ni el estado y tienen como lo peor de todas las situaciones y fíjate con lo bonito de Puerto Rico y la buena gente que hay en Puerto Rico y la cantidad de referéndums que se han obligado a hacer por la cuestión de la lengua y siempre ha salido que quieren hablar su lengua que es el español sí bueno la defienden además con mucho orgullo sí sí y me parece genial y contrasta con otras situaciones pero bueno y una cosita que no quería olvidar que también la comentamos es la posición hemos hablado de la posición de los diferentes gobiernos españoles que en el fondo no ha habido ninguna ruptura es decir con lo que hizo Pedro Sánchez no es una ruptura es seguir un pasito más es decir cada gobierno ha dado un pasito más pero claro cada pasito ya es más determinante que el anterior se va avanzando más con respecto al tema del Sáhara y la posición que tiene con respecto al tema de Palestina es decir cierto que lo comentamos el otro día y fíjate que se quedaba en el tintero es interesantísimo sí el actual gobierno español pues bueno tiene una visión más filo-palestina sin ser anti-israelí porque tampoco es anti-israelí pero bueno más filo-palestina lo cual por cierto tradición política española que ya durante la época de Franco cuando se fueron descolonizando los diferentes países árabes como Franco estaba aislado España franquista estaba al principio vetada prácticamente por todos los países pues fue buscando en los países árabes aliados y fueron sus primeras relaciones internacionales con países árabes tuvo ahí una política filo-árabe y no reconoció nunca al Estado de Israel hasta los años 80 España no reconoce al Estado de Israel siempre fue muy pro-palestina exactamente y bueno también esa relación histórica árabe-española en beneficio de esas relaciones que es uno de los motivos somos el país que normalmente mejor cae en prácticamente todo el mundo árabe quizás hasta Marruecos pero si incluso en Marruecos tú vas a Marruecos y dices que eres yankee en un mercado te suben mucho los precios y dices que eres español te los baja te empieza legalando obviamente en el mercado pero de repente que nadie diga que eres te suben te bajan los precios y dices que eres español te los baja y es curioso porque como sí tenemos esa posición histórica que además fíjate tú has seguido desde franquismo y curiosamente después de franquismo quien más ha defendido esa posición son las esas mal llamadas izquierdas es curioso como eso sí que lo ha eso sí lo han cogido esa herencia sí lo han cogido y bueno de acuerdo nos puede gustar más nos puede gustar menos pero ¿qué responsabilidad tiene España con Palestina y con Israel? ninguna España no tiene nada que ver ahí y sin embargo en el conflicto Marruecos-Sáhara en el que siendo conflictos diferentes podemos equipar a Marruecos con Israel y a Sáhara con Palestina y donde España tiene una responsabilidad directa importantísima lo ignora o lo ignora o deja Marruecos que sería como dejar a Israel hacer es decir como tiene ese doble rasero punto fíjate este punto que lo como no tenemos guión y eso está muy bien se me había pasado y me parecía fundamental y la expresión que utilizaste el otro día cuando hablamos para hacer el programa era esta Marruecos es el Israel de los saharauis en el sentido de Israel y Palestina y se habla mucho del conflicto en el que no tenemos ninguna responsabilidad y no se habla nada de que tenemos toda la responsabilidad toda la responsabilidad y bueno pues nada pues yo espero que estoy seguro llevamos ya una horita y pico y lo vamos a dejar aquí yo creo que has arrojado pues un poquito de luz sobre el tema que nos ocupaba porque es complejo es actual y sobre todo es importante para para nosotros como 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 país y y bueno pues agradecerte tu tiempo Aitor que es un enorme placer para mí compartir contigo este ratillo y agradecer también a nuestros seguidores y decirles que por favor el pulgarcito que lo digo siempre hacia arriba y que si no se han suscrito a nuestro canal pues que lo hagan así que nada más Aitor te envío un fuerte abrazo este verano no pasa de que de que nos veamos en algún punto de nuestra geografía un abrazo también por mi parte y el placer siempre mío también de compartir este tiempo contigo Marcel pues nada pues un placer y nada y nos vemos en el siguiente episodio de escenario internacional de escenario Gracias.